Hemos viajado hasta este sector de la Escuela de Santa Cruz, Chinautla. Acá profesores, así como alumnos y algunos padres de familia, trabajan en quitar el lodo. Las imágenes hablan por sí solas de cómo se llenó toda esta cancha de agua y dónde llegaba el nivel. Acá hay lodo aún, una maquinaria que están esperando para poder retirar, pero el agua, si usted puede, solo para que haga usted cómo llegó hasta acá, hasta esta altura, está la humedad de dónde llegó y esas imágenes, usted las tiene en su pantalla también, sobre en el momento también cómo ingresó por ese portón la cantidad de agua del desbordamiento de uno de los ríos que pasa. Ellos precisamente están a la orilla del cauce de acá, de este río. Fíjese que el día de ayer nosotros no creímos el inmenso río que iba a venir. Estábamos iniciando nuestras actividades festejando a nuestra patria, Guatemala, ¿verdad? Cuando los alumnos me dijeron, señor, el río se está entrando por el portón, pero nunca pensé el inmenso río que venía. Cuando yo caminé para allá para tomar el video, el portón, el candado que tenía amarrado la cadena, se despegó. Cuando se abrió el portón, el río ya venía para acá. Fue en segundos y todo se inundó aquí en la escuela. Casi el metro, ¿verdad? Casi el metro. Yo, al evacuar a los alumnos que estaban todavía en el segundo nivel porque se asustaron, las mamás que estaban aquí en el primer nivel agarraron a sus hijos y se fueron. Cuando yo bajé del segundo nivel, el río ya me llegaba hasta el pecho. Ya estaba bien alto el agua. Señor, afortunadamente lograron recuperar algunas cosas todavía. ¿Qué perdieron? ¿Qué podemos pedirle a las autoridades para que los apoyen? Fíjese que aquí lo que nosotros necesitamos, nosotros lo que necesitamos ahora es, en cuanto a insumos de limpieza, necesitamos, se fueron escritorios, se fueron mesas. Nosotros ya no quisimos jalarlas porque era poner en peligro nuestra vida. Señor, para que los ubiquen, ¿qué escuela es? Sé que dos jornadas acá funcionan. En la mañana, la jornada matutina, funciona la Escuela Oficial Urbana Mixta, profesora Irene Saso Santizo. Y en la jornada vespertina, tenemos el Instituto por Cooperativa Santa Cruz, que tenemos alrededor de 110 alumnos. En la mañana, contamos con 435 alumnos, quienes fuimos damnificados las dos jornadas.